Este tiene... ¿Qué es? A lo que le pasa, ¿ves? Las aguas. Sí. Pasa algo, pero bueno, pese a pasarle... Está muy frío, ¿eh? Está muy frío. Ha pasado por cambios de temperatura, ¿no? Piedra, hostia, es que... Es piedra, ¿no? Sí. Joder, es que... Claro, ¿sabes lo que pasa aquí? Sí. Te voy a explicar. O sea, esto es un chocolate espectacular. Un cacao de 10, pero está mal hecho el producto. Pero es un cacao de 10. O sea, es un cacao que le faltan muchísimas horas de conchado, de... Le falta mucho tiempo de cronometría. O sea, le falta bajar la cronometría muchísimo. ¿Y cuánto está ahí? Muchísimo, pero aquí es un tema de máquina. Es un tema de máquina. O sea, por más que la máquina le siga andando, ya no lo va a bajar. Sí, sí que lo va a bajar, pero son muchas horas más de máquina. Y va a cambiar el sabor. Entonces supongo que lo que han hecho aquí es parar antes, sacrificar cronometría para no perder el sabor. Ya. ¿Sabes? Pero es que necesitan tener una máquina mejor. Aquí no es más que eso, ¿eh? ¿Sabes? Es un cambio de máquina. Bueno, ese es el diagnóstico. ¿Verdad? Están buscando financiamiento. Es una máquina mejor. Una máquina mejor, porque tienen un cacao... Hostia, que... Tienen un cacao espectacular, ¿eh? O sea, desde...